Música 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 ¡Viva! Pan, panadería, el góndico panadero de imperial, panadería. Pan, marchanza, pan, cabello, saramuto, pan, bandido y hoja al brazo a tres por veinte. Tan dulce como los ojos de la que es patrona mía Así pregonan las guayas del barrio Santa Lucía Guayas dulces, guayas frescas, acabadas de bajar ¿Quién me la quiere comprar? Tan negro como su suerte, cansado de tanto andar Así grita el carbonero que estaría pa' reventar ¡Carbón, marchanda, carbón! ¡Sabor! ¡Te acuerdas! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bedamos, jóvenes, un millón de gracias! Muchas gracias por su presencia. La mejor forma de reconocerlo es con el aplauso de este maravilloso público. Agradecemos la presencia de la Compañía de Danza Raíces de México, procedentes de Iztaparuca, Estado de México, y que dirige el profesor Mario Vargas. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos a Alvarado Mañana los esperamos, doctor Es usted muy amable Mañana los esperamos con este maravilloso grupo de jóvenes Que hoy vinieron a demostrar ante ustedes su arte, su alegría